Hola que tal, hoy te voy a preparar unas preciosas galletas de linaza que te van a encantar, estas galletitas llevan yogurt que son excelentes para una buena digestión, tienen muchísimo omega 3 y 6 que esta llena de antioxidantes y que nos ayuda para el buen funcionamiento de nuestro organismo y tengo media taza de linaza molida, un cuarto de cucharada de polvo para hornear, te voy a agregar un sobrecito de stevia, son tan fáciles y tan nutritivas que te van a encantar prepararla seguido, es una buena opción, con un cafecito delicioso, sería estupendo y perfecto, así de rápido, se prepara en 5 minutos o en menos, agregamos un huevo, integramos perfectamente el huevo, le voy a agregar 2 cucharadas cafeteras de yogurt, este yogurt bien servidas, mi yogurt es cero grasa y cero azúcar, esta endulzado con stevia y queda fantástico, seguimos mezclando nuestras galletitas exquisitas, y por último agregamos otra cucharada, bien servida, cuchara la cafetera, y perfecto, seguimos integrando, y la dejamos reposar durante unos 5 minutos, y muy bien, ya tengo lista mi mezcla de galletitas, las puedes aplastar un poquito y ya eso es cuestión a tu gusto, si te gustan redonditas o aplastaditas, que quedan fantásticas, con un gran sabor, mega nutricionales estas galletas, y así le vamos a hacer, hasta terminar, también lo que puedes hacer, lavarte las manos muy bien secas, y hacerlas pelotitas, y listo, para que te queden mejor hechecitas, y a estas les vamos a agregar semillitas de linaza, y se van a ir a 180 grados aproximadamente unos 15 minutos, de 15 a 17, en cuanto veas tú que están esponjaditas, vuelan cocidas, y las miras lavaditas significaran que ya están, y perfecto, aquí las tengo en mi horno precalentado durante 15 minutos, cierro, y programo mi tiempo, y perfectamente, y vean nada más que ricas, todavía están calientitas, y te voy a partir una para que la veas, que rica y esponjadita está, está mega deliciosa, y bien vamos a probarla, mmm, tiene una textura fantástica, las semillitas crujientitas, tostaditas, el sabor a yogur, exquisito, que hace una combinación perfecta de estas galletas tan saludables, y espero que sigas viendo mis videos, y te suscribas a mi canal para que disfrutes estas galletas, que son únicas, deliciosas, con pocos ingredientes, y súper súper saludables, espero verte en el siguiente video, y gracias, espero las prepares que te van a encantar. Gracias. Gracias. Gracias.